Hola amigos, ¿cómo están? Con mucho gusto les saludo el día de hoy, hoy 2 de marzo del año 2020. En esta ocasión les saludo con mucho placer, con mucho gusto, con mucho optimismo para poder invitarles a que sigamos trabajando todos juntos, haciendo las cosas como sabemos hacerlas. He manejado un eslogan generalmente que digo, si todos hacemos lo que verdaderamente nos corresponde, viviremos mejor, así que hay que portarnos bien, hay que hacer las cosas de la mejor manera. Yo en este momento me voy a la ciudad de León, Guanajuato, ando por estos caminos del estado de Guanajuato, unas carreteras, realmente todas están espectaculares, una gran infraestructura carretera la cual tiene todo el estado de Guanajuato. Les invito para que puedan entrar a las plataformas digitales en las cuales estoy trabajando, que es Polémica Guanajuato, en www.polemicawanajuato.com Disculpame que no los vea la cámara bien, pero vengo manejando. Entren a esa página web, compartan la información que ahí se está subiendo de manera periódica. También les invito para que entren a Facebook, compartan la información que nosotros proyectamos, siempre en beneficio de la sociedad. Yo me baso mucho con el tema de la Ley Federal de Radio y Televisión. Yo tengo una formación como comunicador, la cual varios amigos míos, varios colegas la tienen, algunos de ellos no la tienen y ojalá que puedan preocuparse también por prepararse un poco más. Y tengo una formación como un verdadero comunicador. Esperemos muchos hacen un buen trabajo, pero a veces les falta enfocarse un poquito más a algo que le pueda beneficiar mucho más a la población, que eso es sumamente importante y creo que es de algún comunicador responsable. Entren a nuestras plataformas como Twitter, de Polémica Guanajuato, el Instagram, que ahí va creciendo poco a poquito, pero sí suscríbanse. Y también el canal de YouTube. En el canal de YouTube vamos teniendo poco a poco más seguidores para que puedan ingresar a nuestra plataforma de Polémica Guanajuato en el YouTube y suscríbanse primero que todo. De ahí denle clic a la famosa campanita para que con base a ello les empiecen a llegar diferentes notificaciones a su YouTube para que puedan ver los distintos videos que estamos nosotros subiendo. Aprovecho este espacio, muchas gracias por invitar a toda la gente para que también se metan a mi canal de YouTube personal, que es Adolfo Manríquez Macías. Ahí van a poder encontrar también cosas muy interesantes que a veces hago. Yo narro partidos de fútbol, o hay diferentes lugares, o a veces me gusta difundir algo de mi trabajo como locutor, como voz institucional de diferentes tanto gobiernos como de marcas comerciales. También por ahí todavía se fijan en el trabajo de uno como comunicador. Tengo en mi canal personal de YouTube cosas que a mí en lo particular me agradan, tanto microfonía, algo de tecnología, algo de agricultura, que es algo de mi pasatiempo, el cultivar vid, cultivar espárrago, en fin, muchas cosas. Y aprovecho este momento para invitarles a toda la población que me está viendo en diferentes partes de la República Mexicana, en diferentes estados de la República Mexicana, a que visiten el estado de Guanajuato. Vengan al estado de Guanajuato, van a encontrar cosas maravillosas. Son 46 municipios, todos ellos tienen encantos impresionantes, lugares maravillosos. Hay desde cascadas, presas, lugares donde pueden disfrutar, el ecoturismo. Hay zonas arqueológicas increíbles, hay pueblos mágicos. Visiten Comfort, visiten León, visiten Celaya, visiten varios lados. En el caso de Pénjamo, Manuel Doblado, con espectáculos tremendos como lo es las musas. En Pénjamo me tocó ir a un festival del mango, donde una comunidad que se llama Magallanes hacen cosas hermosas y fantástico. Todo lo producen con mango. Acaba de pasar hace unos meses, hace unos días, ahorita estamos a 2 de marzo del año 2020, pero hace unos días fue el festival del Nopal en Salamanca, donde hubo una cantidad tremenda de gente. Estaba ahí de Santiago con las luminarias, están los zapaseos también con cosas muy bonitas, Coroneo con su pulque, su barbacoa, Tarandacuau con su agua de nacimiento. Hay lugares fantásticos, créanmelo, los cuales les quiero invitar a todos ustedes para que vengan a Guanajuato. Aquí hay que tomar precauciones como en todos lados. Las precauciones como cuando vas a los que han tenido la fortuna de ir a Europa, que van a París, que van a España, que van a algunos países de Europa, que también tienen sus riesgos normales. Como cuando vas a Sudamérica, también hay riesgos. Como cuando vas a los Estados Unidos de Norteamérica, te involucras en algunos barrios ahí un poquito pesados, pues también tienes que tomar tus precauciones. Cuando vas a Buenos Aires, a diferentes lugares, siempre hay que tomar precauciones, siempre hay que cuidarnos. Hay que aclarar que, lamentablemente, en pleno siglo XXI, las cosas no están funcionando bien en ninguna parte del mundo. Entonces, únicamente nos toca cuidarnos cada uno de nosotros. Yo les invito, mi nombre es Adolfo Manríquez Macías, vengan al Estado de Guanajuato, visítenlo. Todos los gobernantes del Estado de Guanajuato, de los municipios, el gobierno del Estado, todos están muy, muy entusiasmados con estar recibiéndolos, preparados totalmente para recibirlos en sus diferentes municipios, porque hay cosas maravillosas, gastronomía, hotelería, artesanía, cosas fantásticas. Así que dénse una vuelta al Estado de Guanajuato. Mi nombre es Adolfo Manríquez Macías, los dejo, que tengan un excelente lunes, un gran arranque de semana y un gran arranque de mes este mes de marzo del año 2020. Que estén muy bien, gracias. Excelente día y compartan todos los videos que nosotros publicamos. Hasta luego, gracias, bye.